Camilo VI nace en Alcoy, Alicante, el 16 de septiembre de 1946. Su verdadero apellido es Blanes, pero lo cambia por el de VI, por ser precisamente el VI Camilo que hay en su familia. En sus primeros años se dedica preferentemente a la pintura, y al cumplir 19 años se traslada a Madrid para intentar abrirse camino en sus dos grandes aficiones, la música y la pintura. Si a Madrid Camilo había pertenecido a un grupo alicantino llamado los Dyson, que actuaban preferentemente en la región valenciana. Ya en Madrid Camilo vive una época de dificultades económicas, lo que soluciona pintando bodeones que vende a bajo precio. Por fin consigue ver cumplido uno de sus objetivos en la capital, y ficha como cantante solista para el grupo Los Botines, que gozaban de cierta popularidad. Camilo VI dejaría de ser un desconocido gracias a la colaboración que encontró en Juan Pardo, colaboración que coincidió con la disolución del dúo Juan y Junior. Juan Pardo fue quien mejor intuyó las posibilidades de Camilo, y de su mano se presenta en el programa Canción 71, con una versión muy acertada de la canción de Cuna de Brahms, y que ellos titularon Buenas Noches. Comple entonces con el servicio militar en el Cuerpo de Infantería de Almería. Durante el año y medio que dura la mili, Camilo medita sobre su futuro artístico y abandona para siempre los conjuntos. El cantante decide emprender su carrera como solista. Camilo contacta con Juan Pardo, quien confía en el músico de Alcoy, y compone y produce para él sus dos primeras canciones como solista. Llegará el verano y sin dirección, dos temas que pasan completamente desapercibidos. En ese momento, el gran éxito de ventas en España, es la versión de Miguel Ríos de la novena sinfonía de Beethoven, el himno de la alegría. Camilo firma contrato con la casa de discos Ariola, que le garantiza la promoción de sus canciones. El impulso definitivo es su participación en el programa de televisión española Canción 71. Camilo sigue los pasos de Miguel Ríos, y lleva a este concurso una adaptación de otro tema clásico, Canción de Cuna, de Brahms. Tras las votaciones, Buenas Noches consigue el tercer puesto. Gracias a esta primera aparición en televisión, el público empieza a conocer a Camilo Sesto. Buenas Noches, mi amor. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, respondió el aire de la montaña, y una niña de mi mano deja flores en la luz, y mañana tendrás una nueva ilusión, otro amor nacerá mientras duerme el dolor. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, mi amor. Ya no hay niños jugando. No hay flores, no hay flores, y un jardín, tanta gente junto a ti. Que mañana no habrá una nueva emoción, otro amor nacerá, duerme en paz. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, mi amor. Te regrino llorando. Ya no hay nadie junto a mí, solo flores en un lado. Y mañana no habrá una nueva ilusión, duerme en paz, dulce amor, que la vida te oído.